Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos de vuelta en NBA 2K25 con un vídeo otra vez cortito donde os voy a enseñar a cómo desactivar el indicador de tiro como pone en el título. El anterior vídeo fue de cómo conseguir un kart totalmente gratis, este que estáis viendo que hay gente que pasa por detrás con él para movernos extremadamente rápido por la ciudad y es algo muy fácil de conseguir. Simplemente aclarar que en el anterior vídeo me olvidé decir que a mí se me activó la misión sin darme cuenta ya que primero hay que hacer aquí en misiones el corazón de una dinastía la segunda misión, el segundo partido que es este de aquí. Simplemente aclarar eso del anterior tutorial, lo voy a dejar fijado en un comentario, pero como hay gente que me lo ha preguntado tal vez no se os activa la misión que muestro yo en el vídeo por ese detalle. Entonces, ¿cómo desactivamos el indicador de tiro? Muy simple, le vamos a dar al start, vamos a ir a mi jugador y animaciones. ¿Por qué? Porque este año está aquí en personalizar visor a la derecha del todo, indicador de tiro o tiros y aquí pone visibilidad para tiros, por defecto viene en sí y os sale esta barra que veis ahí donde pone excelente a la izquierda del jugador, pero lo vamos a desactivar. ¿Por qué? Porque en teoría da un 20% más de posibilidades de hacer verde teniendo desactivado el indicador de tiros. Sí que es verdad que es más fácil, lo que no sabemos si realmente es un 20% como dicen. Igualmente, si alguien lo quiere tener activado porque le gusta o porque le va mejor, pues también aquí podéis modificar si lo queréis con un dial o un anillo, bueno, el color, la posición, si lo queréis en un lado, junto a la cabeza, debajo, esto ya para el que lo quiera personalizar, pero yo os recomiendo que lo desactivéis para tener una mejor probabilidad de hacer verde por ese 20% extra que en teoría nos da. Y también recomendaros ya como consejo aquí en opciones, ajustes de mando, perfil de sincronización de tiro. Aquí por defecto en este juego viene según dificultad o porcentaje de jugador real, no lo sé, realmente no me acuerdo, pero básicamente lo que hace es que podáis meter blancos, es decir, tiros que no hacéis el verde, no hacéis el timing correcto, también haya una posibilidad de meter. Pero ¿qué ocurre? Que ahí se disminuye la ventana de verde. Lo recomendable es tenerlo en riesgo recompensa alto, es decir, solamente vas a meter tiros si haces verde, pero teniéndolas activado, la ventana de verde es un poquito más grande, ¿no? Y lo único que no vas a meter ni algo pronto, ni algo tarde, no tienes esa posibilidad de que se meta como por defecto viene. Así que nada, simplemente como veis otro vídeo corto de 2K, dejadme en los comentarios si necesitáis ayuda con otro tipo de cosas sobre el juego, que me podáis pedir consejos o que haga un vídeo, me lo podéis pedir ahí en los comentarios, y como os decía antes, en el canal tenéis un vídeo de cómo conseguir este car que estoy conduciendo, que es algo muy, muy fácil también, y que yo recomiendo hacerlo nada más empezar el juego para moverse muy rápido por la ciudad, aunque también podéis moveros con el metro, que con esto es más divertido. Así que nada, yo me despido de este vídeo, os doy las gracias por verlo, nos vemos en el siguiente, un saludo, hasta la próxima, y adiós.